Hola que tal amigos de Zona Backlamp, bienvenidos a otra emisión más de su programa Zona Backlamp que ven cada día, cada cuando lo sacamos? Cada que se te antoja wey, porque tú sabes cada que quieres. Pues ahí está la gente, la gente está ahí siempre viéndonos, no de verdad hablar en serio tiene mucho que no agradecemos a las personas que nos ven, que obviamente no sabemos quiénes son o cuántas son, pero gracias porque nos están viendo y porque pues a pesar de que decimos pura tontería, decimos, dices, pues nos siguen viendo, dices, hay que ser sinceros. No, no siguen, no te enojes wey, ya había la puta entrevista wey o que? Y bueno amigos, ya acabaste con tu mierda de programa? Ah, porque es tuyo o no? Porque ahí también, el tatuador, te entrevistaste al tatuador Y me tatuaron a mi wey, te tatuaron y yo? A mi no, 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 a mi no, yo no, de Alain, también lo entrevistaste wey, esperame, 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 el tronquito, salete con tronquito y este guapo, que pedo, bueno amigos, entonces ahora sí, no se olviden de, ya está mejor, te quiero un chingo, yo también, no te quiero un chingo, si te lo dije, y no se olviden de visitar al buen, eh, Reson Sponda, aquí está su tarjetilla, tatu, 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 ante todos modos sus datos van a aparecer aquí abajo, esa persona, que hizo, cuéntales a nuestros amigos que no se han enterado. Pues yo es tatuador wey, hice una barbacoa, mire, que impresionante, no, 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 obviamente es un gran artista, la neta, estamos aquí cotorreando, pero no es un gran artista. Se rifó, se rifó un tatuaje en mi piernita, aquí está el video por si lo quieren ver. De Paramore, ¿no? De Paramore, sí. O de Adidas, uno dicen que de Adidas. Adidas, Paramore, Black Clash, ahí hay varias controversias, ¿no? Yeah, ay, qué chingón. Hay varias controversias y la verdad es que se rifó bien chingón, si quieres hacer un tatuaje 100% recomendable, ahí va a aparecer acá abajo la dirección de su estudio, eh, muy económico y la verdad tatúa muy chingón, ya saben, ahí contactar a ese buen, ¿cómo? ¿Rosen? Ros, Ros o ¿cómo? Rizom. Rizom, ahí está, Rizom. Rizom. Y bueno, vámonos con la entrevista. ¿Qué tuvimos? ¿Qué tuvimos? Yo tuve... Yo tuve influencia H1N1, no te rías, por favor. Es que no me hable. Tuvimos a un... Tuvimos a D.R.N.Crew, ¿qué es esto? Son raperos y se preguntan. Los terceros, pues, en venir ya de este género. Chido. Chingón, chingón, lanzó la entrevista y también su dinámica, me gustó mucho. Dinámica muy buena, la verdad. Si tú estás dolido, sí, tu amigo, si te acaba de cortar tu novia, ve esto a continuación, por favor. Y cántaselo. Cántaselo. Por las noches. Secuéstrala, secuéstrala. Viólala. Regresamos. Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una entrevista más en su programa de YouTube, ya muy conocido, Zona Backline. ¿Con quién estamos hoy? Estamos con D.R.N.T. Un aplauso bien fuerte para ellos, rifadotes. Hay que decirlo, que de este género son la de tercer propuesta que viene. Sí, 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 y no la vencida. Exacto. Es género hip hop, ¿se le llamaría así? Hip hop. Hip hop, hip hop. Entonces, bienvenidos chavos, primero que nada, gracias por su tiempo y todo esto. Y si quisieran presentarse, sus nombres artísticos, mac... todo eso. Bueno, yo me llamo MC Navi, soy D.R.N.T. Cruz, soy de Catepec, de ahí por Jardines de Morelos. Y yo soy Slow MC, igual de ahí de Catepec, por San Cristóbal. A mí siempre me da curiosidad los nombres, ahorita les vamos a preguntar por qué esos nombres. Y la pregunta de cajón, ¿quién es D.R.N.T.Crew? ¿Quiénes son? Bueno, D.R.N.T.Crew es un crew que empezó hace tres años, que formamos yo-yo, que podría ser que es mi primo, que hoy no pudo venir, pero un saludo. Un saludo para el primo. ¿Cómo se llama? T.C.H.1. 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 ¡Ay, está cabrón de aprender T.C.H.1! Un saludo, no pudo venir, pero lo formamos y él se llamaba al principio el crew, se llamaba Dynamic Rapper Navi T.C.H.1. ¡Ay, cabrón! ¿Se acordaba? Por eso le pusieron D.R.N.T.Dynamic, todo. Pero después hubo un cambio que se llamaba, que empezaron a entrar más MCs como Slow, Deok, Pose y algunos otros, D.N.L. que por ahí ya salió, pero por ahí anda, Deok. Y cambiamos, tuvimos que innovar el nombre, o sea, más cambiarlo que le pusimos Derramando Rap, entre notas tóxicas. ¡Ay, güey! ¡Ese sí! Derramando rap entre notas tóxicas, está chingón, está chingón el nombre, me gusta, me gusta. Entonces, díganos, ¿cuánto tiempo llevan ya en la escena de Hip Hop? Yo en la escena de Hip Hop llevo tres años, yo escribí antes, empecé como por ahí entrando a la prepa, fueron los tres años que transcurran la prepa, los tres años que llevo en el movimiento. Ah, por ahí lo encontraste. Sí. Pues yo llevo en esto que sería, digamos así, escuchando rap desde tres años, y hace dos años empecé a escribir mis primeras letras, y hace un año que encontré a mi amigo Navi, donde grabamos y todo, pude sacar mi primera canción. Hablando de esto del Hip Hop, ¿qué es lo más difícil que se han encontrado en este tiempo que llevan dentro de la escena de Hip Hop? Así que digas, tú sabes que esto sí está cabrón, no me late, ¿qué es lo más difícil? Bueno, lo más difícil yo creo que es, hay muchas personas que es, yo creo que en el Hip Hop hay mucha envidia. Exacto. Mucha este, porque, mucha envidia, porque hay muchas personas que son estilo underground, no le gusta el romántico. Exacto. Lo romántico, no le gusta el hombro. Chocan los, ahí como que los géneros, dentro de... No. Pero para mí, para mí el Hip Hop, yo le gusta todo tipo de música, el Hip Hop, el romántico, también hay el under, un poco R&B, el soul, el jazz. No, está chido. Y sabes que me he dado cuenta, con los raperos que han venido, que si hay como bastante confrontación en esto, como que si se lo toman bien en serio, de meter, a veces a lo que decías como envidia, de que se meten bien de lleno a su tipo de Hip Hop, y como que si se cierran en una burbuja de lo demás, me vale madre, ¿no? Pero está chingón eso de que ustedes si acepten como todo este tipo de rap, porque al final de cuentas es lo que más te enriquece, ¿no? Exacto. No, está muy chingón, la verdad. Oye, escúlteros, ¿fue difícil componer su primera canción? Pues, al principio, vas escuchando letras, canciones, y dices, no, se ve fácil. Y uno lo ve fácil, y al final de cuentas, no, porque dices, y ahora que digo, tienes que sacar un tema en concreto donde vaya enlazado. Uno tiene que sacar un tema primero, y luego otro tema, y luego otra línea, otro tema. Tiene que ir, el tema así, en rollo, todo. ¿Cuáles son sus mayores influencias? Mis mayores influencias, bueno, tengo en varios tipos, pero me gusta todo. En el rap underground, mi mayor influencia, excepto solo, porque a pesar de que es uno de los mejores ponentes en México, vivió ahí donde yo vivo, por mi colonia. O sea, salió de ahí. Ajá, salió de ahí, lo puedo decir. Y en el rap, que es más romántico, más fresón, hay un tipo que se llama Manny de Ciudad Juárez. Me gusta mucho su tipo de... ¿El cartel de santa dónde entra? ¿Cartel de santa? ¿O no les late? No, a mí no me gusta. Todos los que han venido no les late cartel de santa, a nadie, porque son muy comercialones, o así son muy chafas. Tienen como que otra escena, ¿no? Sí, diferente, ¿no? Tienen otro giro. Otro giro, más que nada es comercial, y yo digo que el hip hop es también, a pesar de que es romántico y así, también debe tener su tendencia a ser underground. Entonces, si algún día les dijeran que hicieran un feed ahí con cartel de santa, ¿aceptarían o cómo estaría la onda? Pues, más que nada no es mi género, lo underground, apenas voy empezando en eso, voy narrando lo que... Vivo día a día, y pues, si cartel de santa hubiera un feed, pues no me niego, en serio. Les abría bastantes puertas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, les tenemos una sorpresa. Falta hacer una pregunta. No, es verdad. Si ustedes, no sé, por necesidad tuvieran que cantar una cumbia, ¿cuál sería? ¿Cuál convertirían en rap, no? Ándale, sí, exacto. ¿Una cumbia rap? Ajá, ¿cuál sería? No sé, ¿qué canción? No sé, que hayan oído. Pues, para mí, la de corazón de piedra. Esa, esa sí me llega. Es, yo la conozco, pero... No me la sé. Bueno, no, hablando de carteles santa, tenemos una sorpresa. Aquí está Babo de cartel. ¡Ay, güey! ¿Cómo están? ¡Qué mamón! Amigos, como saben, es clásico hacer una dinámica con todos los invitados a la zona backline. Y la dinámica se llama improvisación. Mi novia me fue infiel. ¡Qué bueno que ya tienen experiencia en eso! Entonces, vamos a ponerles por ahí un beat y van a improvisar ahí un versito, dos versitos de algo así que les haya... Imagínense que su novia le fue infiel. Está kill e infeliz. Ajá, que está aquí, está enfrente de ustedes y se fue a Acapulco con otro güey. ¡Ostras! Te cambio por un carro. ¡Sambiaste por unas monedas! Entonces les vamos a dar hoja y lápiz. O así, como no sé. O como ustedes quieran. Entonces ahorita vamos a dejar que se preparen y regresamos a la dinámica en zona backline. Ya estamos aquí, amigos, listos para la dinámica. ¿De qué? Obviamente va a tratar de que una morra que chingue su madre, ¿no? Sí, sí. ¿Está buena? Sí. Vamos a ver qué tal está. Ya, ya, huevo. Bueno. Por favor, dice. Hoy en día pasan cosas de la vida. Lecciones que te dejan una herida. Lecciones con mujeres que vienen y traicionan. Lecciones que luego vienen y aquí ya te lloran. Vienen y te dicen no quiero nada contigo. Oye, niña. Si dijiste que te la pasabas bien conmigo. Ahora te fuiste y te besaste con aquel vato. Me cambiaste por dinero y carro. Por dinero en carro. Hey. Hey, morra. Sí. Tú me fuiste infiel. Sí. Claro, tú sabes con quién. Hey. Tú sabes con quién. Con el niño rico que te daba billetes y todo lo mejor. Sí. Yo solo te daba cariño y amor. En serio, nena. Tú elegiste tu camino. Hoy en Zona Backline te digo no te necesito. Hey. Y así lo hacemos. Hoy con esto lo hace cualquier persona en la guerra. Hoy te digo no te necesito persona. Yo chingora. ¿Cómo? ¿Cómo? Cualquiera puede ser. Cifadotes de verdad rndt crew. gracias por entrar en su madre en su backline y pues a las mujeres a chingar a su madre amigos si quieren decir a chingar a su madre pero tú no novia, tú no mi amor por ahí si quieren decir sus redes sociales donde lo pueden encontrar la banda donde pueden escuchar sus canciones que están bien chingonas la verdad bueno este mi canal en youtube es naviemctv mi facebook es mcnavi de renete escobar rodríguez la página del crew es de renete de renete crew y página oficial mía es naviemc mi twitter es ivang-navi-oficial con una f a mí me pueden encontrar en youtube como hugo saldán en facebook como slow mc saldán y ángeles la página oficial de facebook mía es slow mc oficial y es luego en sí o sea son dos y de verdad de ahí no se olviden de checar a estos grandes grandes raperos y no se y no se no se olvida la idea de hacer el duelo de hip hop estamos planeando hay un duelo de hip hop a ver qué tal se arma que se arma ya después a ver si no se arman los madrazos vamos a ver pero ahí estuvo la entrevista en zona backline con de renete creo un aplauso para ellos fuertes regresamos rifado rifados estos buenos de renete y creo que nombres tan raros tienen que ti es si ths pero eso es como que normal no dentro de ese mundo es como su jerga no su jerga no es que ya te pensaste otra cosa amigo no se olviden de visitar a los amigos de más estudios estudios de grabación muy económico con gran calidad de audio el buen chuchotex de texto está estaba ahí juan hernández y su banda de prueba también hay pruebas y te las voy a demostrar a ver vamos allá atrás no te rías es en serio y bueno también ahí estuvieron los buenos de blazer que les fue bien chingón en su toquenco seguimos perdiendo ya tiene como un mes eso pero les fue sí o sea también no se olviden de visitar a rush con representaciones que nos apareciendo es una página donde puedes comprar instrumentos puedes escuchar música y difusión a tu banda no exacto chequen ahí su facebook también los diferentes igual los los programas que tienen de todos sus 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 gustos sus ganas y bueno amigos saludote saludote a ellos y no se olviden de visitar mi facebook y darme follow follow en facebook yo voto hashtag yo quiero follow en facebook si usted también quiere que en facebook lo sigan vote aquí por favor si pueden seguirte en facebook güey pero la gente no lo hace porque a mí no me siguen no se olviden de seguirme en mi twitter darme follow arroba 93 y tu facebook porque nunca lo dices porque ese es personal mis novias escúchalo bien mis novias no estás escuchando bien mis novias se enojan porque tengo varias fotos muy sensuales me sorprendiste y no sabía saber cuándo me avisa no habías avisado hasta la próxima